También la presencia del Obispo José Demetrio Jiménez, integrantes del Honorable Consejo del Durante de San José, funcionarios, también miembros de la Policía de la Comercería de San José. Tenemos la presencia también del EPEC número 13, General José José Martín, abanderada y escoltas, así también la agrupación. Invitamos también al señor Obispo José Demetrio Jiménez para realizar el lanzamiento de nuestra enseña selectiva. ¡Gracias por ver el video! 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 Así se ha realizado el lanzamiento de nuestra enseña nacional. ¡Gracias por ver el video! 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 En la oración, al pasar, no paz y perdón. Bueno, abispo, esta fiesta, si bien es el patrono de acá de la localidad, tiene menos relevancia que la fiesta del copatrono, que debería ser igual o diferente. Bueno, tiene un distinto aporte de gente, ¿verdad? La fiesta de San Roque es más multitudinaria, la fiesta de San José me parece que es más entrañable, precisamente porque es una fiesta del pueblo. A San Roque viene mucha gente de afuera también, ¿no? En San José, como se celebra en muchos lugares, tenemos solo los que estamos aquí. Porque San José también simboliza eso, la vida sencilla, la vida normal, la vida tranquila, la vida del trabajo, la vida de un artesano que va haciendo de a poquito las cosas, ¿verdad? Y que va modelando la vida con su quehacer, con sus buenas obras, con esas personas que hacen el bien sin que nadie se entere, con esas personas que se van a dar un paso al costado, con esas personas que desde atrás, ¿verdad?, de un segundo plano hacen cosas maravillosas de las cuales casi nunca nos enteramos, pero sin las cuales el mundo no se sostiene. También hay gente de Santa María, ¿verdad? En definitiva, lo que cuenta es precisamente lo entrañable de esta fiesta y lo que simboliza San José. Sin dejarse notar, es una persona indispensable para la historia. Obispo, bueno, ahora le hago una pregunta sobre la Pascua, ¿no? Porque ya se aproxima, bueno, el domino de Ramos, Pascua, y la Pascua en realidad es algo para celebrar a nivel mundial. Sí, la Pascua significa paso, ¿verdad? Simboliza el paso y hace memoria del paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo y el desierto hacia la tierra de la promisión, de la liberación, de la esclavitud a la libertad. Y para nosotros también es el paso, ¿verdad? El paso de nuestras precariedades, el paso de nuestros pecados, el paso de nuestras insensateces a la cordura, a la sensatez y a la gracia y al amor que Jesús nos propone, ¿verdad? Por lo cual hay que estar dispuesto incluso a entregar la vida, como lo entregó hoy, ¿no? Hay que entregar la vida por la verdad, por la honestidad, por la justicia, por la paz, por el amor. A veces nos la dejamos llevar por otras insensateces que turban nuestro espíritu y obnubilan nuestra mente, ¿verdad? Por eso queremos que la Pascua simbolice esto. Este Jesús que nos quiere, que nos ama, que nos propone un camino que va a ser el camino de salvación, de felicidad, aunque nos cueste, aunque a veces hay que saber morir a uno mismo y aceptar también que no todo el mundo entiende lo que nos hace proponer. Gracias. A usted. Info de los valles. Todo el acontecer en nuestros valles. Toda la información nacional, provincial y local, política, policiales. Info de los valles. Info de los valles.